Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de las redes vallesianas En el último vídeo definimos las redes vallesianas como grafos dirigidos a cíclicos, ¿de acuerdo? Bien, lo que estuve viendo, bueno, pues estuve viendo un poco así por encima en qué consistía, cómo más o menos se llegó al concepto de red vallesiana y para qué más o menos se utiliza, ¿de acuerdo? Vimos que además se basaba en un concepto muy importante que es el de la independencia condicional, ¿de acuerdo? Antes de continuar, lo que vamos a hacer va a ser ver un ejemplo de una red vallesiana, ¿de acuerdo? Pues yo pienso que si seguimos hablando de redes vallesianas así en general, de características y demás pero sin ver una red vallesiana, pues puede ser más difícil de concretar Entonces hoy vamos a centrar en ver una red vallesiana Cómo se hace, cómo se construye, en qué consiste, etc. ¿de acuerdo? Entonces, como digo, como dijimos en el último vídeo, como digo, una red vallesiana es un grafo dirigido a cíclicos Si visteis el vídeo que hablaba sobre teoría de grafos, ¿de acuerdo? Pues un grafo dirigido significaba, pues que entre dos nodos, el nexo de unión entre esos dos nodos que normalmente era un arco, pues ese arco tenía un sentido, es decir, había una flecha, ¿no? Era una flecha de este hacia este, tenía un sentido, que quería decir que la información, por así decirlo iba desde un nodo hasta otro, ¿no? Y acíclico significa, pues que no hay ciclos O sea, si nosotros empezamos desde un nodo, no podemos, si vamos hacia el nodo que nos indica alguna de sus flechas que salen de él, pues no podemos, por así decirlo, seguir nodo flecha, nodo flecha y volver otra vez al mismo nodo ¿de acuerdo? Es decir, no puede existir ciclos O sea, para que una red vallesiana sea válida, no puede existir ningún ciclo dentro de ese grafo ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se modeliza? ¿Cómo se construye? ¿Cómo, bueno, cómo en un momento dado es una red vallesiana? La red vallesiana, como digo, consiste, como todos los grafos, en nodos y arcos ¿de acuerdo? ¿Cómo son los nodos de una red vallesiana? Bueno, pues lo que se hace es que por cada variable aleatoria que tengamos, ya sea observable o oculta se crea un nodo, ¿vale? Cada nodo representa una variable aleatoria ¿de acuerdo? Esa variable aleatoria en la red vallesiana puede tener valores discretos o puede tener valores continuos, o sea, no tenemos que tener solamente valores discretos como pasaba hasta ahora ¿Pero qué pasa? Que, como yo dije, en principio me voy a centrar en... Bueno, pues en... para ser más sencillo, más adelante veremos los valores continuos pero me voy a centrar en variables que tengan valores discretos porque son más sencillos de trabajar con ellos, son más fáciles de entender y luego ya más adelante veremos valores continuos Para poder tratar con valores continuos, pues tenemos que utilizar cosas como distribuciones normales de probabilidad, aquella campana que era una gráfica que era una especie de campana y demás, la campana de Gauss y demás, ¿no? Entonces, como eso es un poquito más complicado, requiere de las matemáticas un poquito más complicadas para no complicar las cosas, en principio vamos a trabajar con valores discretos salvo que diga lo contrario, pero en principio vamos a trabajar con valores discretos, ¿vale? Como digo, un nodo puede ser una variable aleatoria, es una variable aleatoria que puede ser observable u oculta, ¿de acuerdo? Cada nodo va a tener asociado una tabla de distribución condicional Como vimos, en definitiva, las redes bayesianas lo que van a hacer es tratar con probabilidades condicionales a nivel local, entre pares de, por así decirlo, vamos a poner entre pares de variables o una variable con unas poquitas otras variables, ¿no? Y trabajando con esas probabilidades condicionales vamos a poder obtener probabilidades conjuntas, ¿no? Porque recordar que una probabilidad conjunta, en definitiva, pues es igual a la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A basado a B por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, podemos transformar unas en otras Entonces, en definitiva, cada nodo va a tener asociado, como digo, una tabla de distribución condicional Luego los veremos Por otro lado, los arcos, en definitiva, como tienen un sentido ese sentido lo que nos muestra, o lo que nos enseña es la influencia directa, eso sí, y local de una variable sobre otra En definitiva, lo que quiero decir con esto es que si nosotros tenemos dos variables y una de ellas influye sobre la otra de forma directa ¿De acuerdo? O sea, no es una influencia Bueno, pues, es que resulta que esto, si modificas esto, se cambiaría esto y esto a su vez No, o sea, es decir, tiene que ser una influencia directa ¿De acuerdo? Entonces, se define un arco entre esas dos variables Y tiene un sentido para indicar, pues, cómo va esa influencia O sea, cómo, en un momento dado, si yo modifico una variable Pues, eso provoca una variación en otra ¿De acuerdo? Como digo, tiene local en el sentido de que Bueno, pues, que en definitiva Las variables las vamos a ir emparejando ¿Sabes? En una red bellasiana que puede ser muy grande Bueno, pues, en definitiva, nosotros lo que vamos a trabajar Como digo, es con distribuciones condicionales A nivel local, entre pocas variables ¿De acuerdo? Por eso lo de local Y, como digo, remarcar Solo se define un arco entre dos variables Si la influencia es significativa O sea, es decir, en un momento dado Si la influencia no es muy significativa ¿Vale? Si tampoco importa mucho Como digo, una red bellasiana es una simplificación del mundo Es un modelo ¿De acuerdo? Pues, si es significativa, entonces sí se define el arco Si no, no Porque es importante definir el mínimo número de arcos posibles Lo que suele hacer es que se define una red bellasiana En lo más simple posible Se prueba Y si arroja resultados que están bien Pues se deja tal cual ¿Que arroja resultados que no se acercan a la realidad? Como decía, un modelo siempre comete errores Cuando no se hace un modelo siempre se comete errores Bueno, pues entonces lo complicamos un poquito más ¿De acuerdo? O cambiamos la red bellasiana de alguna forma Porque a lo mejor resulta que nos hemos equivocado En cómo una variable, bueno, pues se relaciona con otra Entonces, en ese caso es cuando se empieza a tocar Pero siempre hay que intentar hacer una red bellasiana Lo más simple posible, ¿vale? Con el mínimo número de arcos, ¿vale? Los nodos no los van a dar las variables Las variables con las que tenemos que trabajar Lo mismo, intentar trabajar con el mínimo número de variables Pero el número de variables es que va a determinar el número de nodos Pero los arcos, pues, como digo Cuanto menos arcos tengamos, mejor Y luego veremos por qué Hay un ejemplo muy típico que se pone en casi todos los sitios Y yo creo que, bueno, no voy a reinventar la rueda Y voy a ponerlo Porque es una red bellasiana, bueno, pues bastante sencilla ¿De acuerdo? Es esta Bueno, realmente este ejemplo lo hizo un chaval de Los Ángeles Entonces, por aquello de que, bueno, ahí se dan más terremotos y esas cosas Y ahora veremos por qué Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo siento Pero en definitiva, bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? En definitiva es un sistema de, bueno, pues de detección, por así decirlo De robos ¿Qué ocurre? Este chaval, bueno, pues dice Bueno, yo en un momento dado, pues pongo una alarma en mi casa, ¿vale? Pongo una alarma en mi casa Y esa alarma, pues puede detectar Pues salta, por así decirlo Si hay un robo, si alguien entra a robar Pero también puede saltar Porque, bueno, pues si se produce un terremoto, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, tiene sensores Que en un momento dado, pues por vibraciones o lo que sea Bueno, pues la alarma en un momento dado Pues lo normal es que salte cuando hay un robo Pero también puede saltar si hay un momento dado un terremoto ¿Qué ocurre además? Bueno, ocurre además que cuando yo siempre A lo mejor no estoy siempre en casa, ¿no? O sea, a lo mejor estoy en el trabajo, estoy en el viaje, lo que sea Entonces yo le tengo dicho a dos vecinos En este caso Juan y María Dos nombres cualquiera, ¿vale? Pues son dos vecinos que en un momento dado le he dicho Oye, si escucháis la alarma de casa Me avisáis, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de una alarma Como hoy en día De estas de las empresas de seguridad Que ellos mismos te llaman, ¿no? Sino que en un momento dado Bueno, pues vamos a suponer Que dos vecinos Si escuchan la alarma Bueno, pues me llaman Entonces, o Juan me llama En caso de que escuche la alarma O María me llama Al móvil o por teléfono donde sea Si escucha la alarma Bien Si todo fuese perfecto Si todo fuese perfecto No hubiese incertidumbre Pues no pasa nada O sea, habría un programa muy sencillo, ¿no? Si alguien entra a robar Pues salta la alarma O sería un robo, vamos Salta la alarma Si hay un terremoto Bueno, pues saltaría la alarma Pero bueno, en ese caso Juan y María Como son vecinos También deteneré el terremoto Y no me llamarían, ¿de acuerdo? Entonces lo que vengo a decir Es que si hay un robo Pues saltaría la alarma Y Juan Si yo estoy allí Me la escucho Y si no estoy allí Pues Juan, María O los dos Me llamarían, ¿de acuerdo? Pero claro, el mundo No es perfecto ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir Que alguien entra a robar Y que no salte la alarma ¿De acuerdo? Porque por lo que sea Porque el sistema falla Porque se ha cayado la luz Pues por aquí cosa, ¿no? Porque en un momento dado La alarma no es perfecta Y pues a veces pasa Que a lo mejor El 99% de las veces Pues detecta la alarma Detecta el robo Pero 1% de veces Por lo que sea No salta ¿No? No salta la alarma También puede pasar Que hay un terremoto pequeño Y no haga saltar la alarma Hay un terremoto más grande Pues sí hace saltar la alarma Incluso puede pasar Que hay un terremoto grande Y por lo que sea No salte la alarma ¿De acuerdo? O sea, no siempre tiene por qué Salta la alarma Cuando hay un terremoto También puede pasar Que, bueno, pues que resulta Que Juan, pues hombre Es mi vecino Pero él tampoco está siempre en casa Puede pasar Que, bueno, pues salta la alarma Y cuando esté en casa Entonces no me llama Porque no se ha enterado O puede pasar también Que la alarma salte Y Juan no se entere Y no me llame ¿De acuerdo? También puede pasar Que resulta que en mi casa Se escuche Imaginaros un Otro aparato Que también evite un pitido O lo que sea Y Juan lo confunde con la alarma Y me llama Pensando que ha saltado la alarma Pero no ha saltado Etcétera María, pues puede pasar lo mismo Puede ser una vecina Pues que incluso Puede estar muy pocas veces en casa O puede pasar Que en un momento dado Ella se ponga la música Muy alta en casa Y a pesar de que salta la alarma Pues no lo escuche Es decir Como veis Es un mundo en el que puede haber Inceptidumbre O sea, si fuese todo perfecto Si todo fuese ideal Pues no pasaba nada Esto es una simplificación De un problema Como decía Un modelo de un problema Como veis Pues tenemos nodos Cada nodo es una variable aleatoria Algunas las conocemos Otras no ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es A partir de la información Que tenemos Las evidencias Pues obtener La que no tenemos ¿De acuerdo? Como veis también Tienen los arcos Con una flecha Es decir El terremoto influye sobre la alarma El robo influye sobre la alarma Y la alarma influye sobre la alemana de Juan O la alemana de María Es una forma de modelizarlo Hay otra gente Que en un momento dado Va a decir Pues no Pues a lo mejor resulta Que las flechas Tenían que ser otras O en un momento dado A lo mejor aquí Faltan flechas Como os he dicho antes Es muy importante Tener el mínimo El mínimo De flechas Posibles ¿De acuerdo? Es decir De arcos posibles Porque eso va a simplificar Mucho los cálculos Y lo vamos a ver Porque aquí nada más Que he mostrado Lo que es la rebelleciana Pero aquí falta una cosa Que son las tablas De probabilidad condicional Y es lo que vamos a ver Justo a continuación Bien Cada nodo va a tener Una tabla De probabilidades condicionales ¿Cómo son estas tablas? Pues estas tablas En principio Lo que van a tener Es Bueno Pues por centrarme Esa tablada de aquí ¿Vale? He puesto P de R Significa la probabilidad De que haya un robo P de no R Es la probabilidad De que no haya un robo ¿De acuerdo? Estas en principio Son probabilidades a priori ¿De acuerdo? Estas son probabilidades a priori Porque ahí no tenemos condicionales ¿Por qué? Porque son A los que no les llega flechas Entonces son probabilidades a priori Pero estas por ejemplo Esta de aquí Que es la probabilidad De que llame Juan Cuando salta la alarma Y la probabilidad De que no llame Juan Cuando salta una alarma ¿De acuerdo? Bueno pues En principio Estaría asociada a este nodo Y este de aquí Estaría asociado a este nodo ¿De acuerdo? La probabilidad de que María llame Cuando salta la alarma Y la probabilidad de que no llame María Cuando salta la alarma Y esta estaría asociada aquí Y esta que es la más grande Es la que está aquí Como os dais cuenta Las tablas van creciendo Según la cantidad de flechas Que llegan hasta ese nodo Aquí Nada más que tenemos Una tabla pequeña ¿Vale? Tenemos dos probabilidades La probabilidad a priori De que haya un robo Que es del 0,1% Y la probabilidad de que no haya robo Que es del 99,9% ¿De acuerdo? Esto significa Que de mil casos Pues solo uno Es un robo ¿De acuerdo? O sea En un momento dado Se produce un robo Cada mil casas Como lo queréis ver ¿De acuerdo? Aquí pasa lo mismo La probabilidad de que haya un terremoto Pues es del 0,2% Y de que no haya un terremoto Del 99,8% ¿Qué ocurre? Bueno Esto en un momento dado Va a depender del sitio En el que vosotros viváis Porque a lo mejor resulta Que vosotros vivís en un sitio En el que nunca hay terremotos Pues bueno Pues entonces Las probabilidades son prácticamente nulas ¿De acuerdo? Y el estrenado como que índice Desaparecería ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno Pues en este caso Como digo Es una persona que vivía en California En Los Ángeles Y bueno Lo diseñó así Y dio estos valores ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno Pues que aquí como digo Nada más que tenemos dos probabilidades Porque la probabilidad de terremoto Y no terremoto La probabilidad de robo Y no robo ¿Por qué? Porque no llega ninguno No llega ninguna flecha a ellos ¿De acuerdo? Nada les influye En cambio aquí ya Pues estos nodos Si que les llega una flecha Y como veis La información se Se Tenemos el doble de información ¿Vale? Tenemos que hacer La probabilidad de que Juan llame cuando hay Cuando ha saltado la alarma En dos casos En caso de que sea verdad Que ha saltado la alarma Y en caso de que no sea verdad Que haya saltado la alarma ¿De acuerdo? Porque en un momento dado Bueno Pues puede pasar Que Juan nos llame Cuando sí que ha saltado la alarma Y que sea verdad Que ha saltado la alarma Y que Juan nos llame ¿Vale? Creyendo que ha saltado la alarma Pero en realidad No ha saltado la alarma ¿De acuerdo? Por eso he puesto J de A ¿Vale? Eso significa que Juan cree que ha saltado la alarma ¿De acuerdo? En este caso Aquí A y no A Significa que de verdad Ha saltado o no ha saltado la alarma Entonces en este caso Pues la probabilidad De que Juan llame Cuando ha saltado la alarma Es del 90% Y la probabilidad De que no llame Juan Cuando ha saltado la alarma Es del 10% ¿De acuerdo? Y la probabilidad De que llame Juan Cuando ha saltado la alarma Pero que realmente no ha saltado ¿Vale? Que él cree que ha saltado Pero no ha saltado Es del 5% Mientras que la probabilidad De que no llame Juan Cuando no ha saltado la alarma Es del 95% En definitiva Bueno, por lo normal Es que si no ha saltado la alarma No nos llame Pero algunas veces Se equivoca Pues se piensa que ha saltado la alarma Y a lo mejor Pues nos llame Y cosas así ¿No? Entonces como veis Lo que sí me interesa Que veáis Es que al aparecer una nueva variable Pues en vez de tener dos probabilidades Ya tenemos cuatro ¿De acuerdo? Aquí pasa lo mismo ¿Vale? Es decir Las probabilidades aquí Son que María llame Cuando cree que ha saltado la alarma Y que María no llame Cuando cree que ha saltado la alarma ¿De acuerdo? Y aquí es Esos son los valores De que realmente ha saltado la alarma Y de que no ha saltado la alarma Y también tenemos cuatro valores ¿Qué ocurre? Que si en vez de llegar una flecha Solo llegan dos flechas Por el caso de la alarma Pues ya no tenemos cuatro Tenemos ocho ¿Vale? Es aquello que os decía Por eso este problema Se vuelve intratable Cuando tenemos demasiados Demasiadas variables Es decir Si nosotros en un nodo Le llega el mínimo de flechas posibles Lo que estamos haciendo Es que las tablas de probabilidad Que tengamos asociadas Sean más pequeñas En cuanto llegue una flecha más Significa que como mínimo Esa tabla se duplica Como mínimo Como pasa en estos casos Porque tenemos valores verdaderos y falsos Si tuviéramos más valores Si tuviéramos tres o cuatro valores Por cada una de las variables Imaginarnos ¿De acuerdo? Entonces Para mantener lo más sencillo posible Pues hay que hacer Para tener las tablas más pequeñas posibles Pues lo que hay que hacer es esto Es decir que Bueno, pues la red de Bayesiana Mientras que se ajuste Bueno, mientras que Los resultados son aceptables Pues mantener lo más simple posible En este caso Pasa lo mismo Son las probabilidades De que salte la alarma Cuando Bueno, pues La alarma cree que hay un robo Y un terremoto Por ejemplo ¿Vale? Y que la probabilidad De que no salte la alarma Cuando Bueno, pues se cree Que hay un robo y un terremoto Aquí pues tenemos los diferentes valores ¿Vale? RT R no T No R y T Y no R no T ¿De acuerdo? Para diferentes O sea, para la realidad Si hay un robo No hay un robo Y si hay terremoto Y no terremoto Aquí hay una serie de valores Y recordar Que las probabilidades Tenían que sumar 1 ¿De acuerdo? En este caso Si sumáis esto más esto Suma 1 Si sumáis esto más esto Suma 1 Y cada una de estas líneas Si las sumáis Suma 1 ¿De acuerdo? Es decir La suma de esto Tienen que sumar 1 Pero eso no significa Que la suma de las columnas Tengan que sumar 1 ¿De acuerdo? O sea, si sumáis aquí Por ejemplo 0,90 más 0,05 Pues tendríamos 0,95 No da 1 Y aquí tampoco ¿Vale? Y aquí pasaría incluso Y pues pueden sumar más de 1 ¿Vale? Porque si nosotros sumamos Por ejemplo esto Pues sumaría más de 1 O sea, no confundir Tienen que ser las líneas ¿De acuerdo? O sea, la probabilidad Aquí en un momento dado Por ejemplo aquí Que tenemos J Y no J Pero siempre en la parte izquierda De la probabilidad conjunta ¿Qué ocurre? Bueno, pues Lo que ocurre Es que muchas veces Para ahorrar espacio ¿Vale? Cuando se hace esto Lo que se hace Es que nada más que se almacena Por así decirlo La primera columna ¿De acuerdo? Entonces este no se almacena Porque este se puede calcular Fácilmente como 1 menos esto Y lo que se almacena Solamente es esta primera columna Y aquí pasaría Lo mismo que se almacena Solamente esta primera columna Porque la segunda columna Se puede obtener fácilmente ¿De acuerdo? Entonces para ahorrar espacio Porque aquí bueno Tenemos una rebajación pequeña Y tenemos en un momento dado Bueno, pues solo unas poquitas probabilidades Pero en un momento dado Podemos tener tablas Un poquito más grandes ¿De acuerdo? Y podemos tener bastantes nodos Entonces Para ahorrar espacio Pues como digo Se suele almacenar Solo uno Y esto es una reba yesiana En definitiva Este es un ejemplo De una reba yesiana Nodos Cada nodo Pues tiene arcos entre ellos Según la influencia De unos sobre otros Y cada nodo tiene asociado Una tabla de probabilidad condicional ¿De acuerdo? Bien Este vídeo lo que quería ver Sobre todo era eso Es decir Mostraros Cómo es una reba yesiana En qué consiste Bueno, pues Que tengáis una idea A partir de ahora De lo que estamos hablando ¿De acuerdo? Antes de terminar Deciros algo Muy importante Tiene una característica Una propiedad Que tiene la reba yesiana Es muy importante Por eso lo hace Pues una de las herramientas Más robustas Dentro del tratamiento De la incertidumbre Y es esta Debido a su representación A la forma en la que Lo hemos representado El hecho de que sea Un grafo dirigido a cíclico El hecho de que En un momento dado Cada nodo se representa O sea Cada variable se representa Con un nodo Y cada nodo representa Una variable Una única variable Etcétera Pues debido a cómo se representa Lo que hemos visto Es imposible 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 Lo repito tres veces Imposible Crear una red bayesiana Que viole los axiomas Perdón De la probabilidad Es decir Y esto Esto es importantísimo ¿De acuerdo? Es decir Una red bayesiana Esta red La red bayesiana No tiene lo que Otras veces ocurre Que existen probabilidades redundantes Si existen probabilidades redundantes Si tenemos varias veces La misma variable Si hay probabilidades Que en un momento dado Se pueden deducir De varios sitios Etcétera Pues esa redundancia Provoca que a veces Se violen los axiomas De la probabilidad Y eso no puede pasar nunca En cambio Las red bayesianas Por cómo son Por cómo se representan Cómo se construyen Ya Tienen Por así decirlo La característica Que Es imposible Que se violen Esos axiomas ¿De acuerdo? Entonces No quería terminar el vídeo Sin remarcar esto Porque en pocos sitios Lo he visto Y es Es bastante importante ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy Y a partir del próximo día Pues iremos viendo Más cositas Más características Sobre todo Que tienen que ver Con lo que es La independencia condicional Perdón Y de cómo empezar A calcular La probabilidad conjunta Global ¿Vale? A partir de esas Probabilidades condicionales Locales ¿De acuerdo? Como hemos visto En cuanto a locales Me refería A que las probabilidades De un nodo Nada más que tiene en cuenta Las probabilidades O sea Deciríamos que calculaba Las probabilidades condicionales De las flechas Que llegan hasta él Esas probabilidades Son mucho más sencillas De obtener De calcular Por los expertos ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues Es más fácil De construir una rebelleciana Que una tabla De probabilidades conjuntas Que tengan en cuenta Todos los posibles valores ¿De acuerdo? Entonces bueno Simplemente deciros Lo de siempre Que me gusta Que participéis Que colaboréis Poco a poco Estoy dándole vueltas A cómo hacer esa web Que me gustaría Que tuviéramos Para luego Poder tener una comunidad Estoy intentando Bueno Potenciar un poco más El Facebook El Twitter Poco a poco El blog también Lo he puesto un poco al día Lo tenía un poco atrasado Entonces Poco a poco Quiero empezar a hacer Ya una A diseñar una web En la que Sobre esa web Podamos construir Una comunidad de personas Que estén interesadas Y que en esa web Pues tenemos todos los recursos Que en un momento dado Nos pueden interesar ¿De acuerdo? Sobre todo En cuanto a lengua castellana Que es el gran problema Que existe En este mundo De la inteligencia artificial Que hay mucha información en inglés Pero muy poca en castellano Si tenéis cualquier comentario Si hay cualquier duda Si me he equivocado Cualquier lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Que siempre Me parece súper interesante Y me ayuda mucho a mejorar ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a me gusta Por favor Dadle a me gusta O lo repito de la vez Dadle a me gusta Que es que Ayuda mucho ¿De acuerdo? Y ya sabéis Acordadlo de suscribiros al canal ¿Por qué? Porque estoy publicando Tres vídeos a la semana Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes Y eso bueno Pues para que estéis al día Y os lleguen los vídeos Y podéis verlos más fácilmente De verdad Os recomiendo que os suscribáis Porque de esa forma También me ayudáis Y me animáis muchísimo ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Hasta pronto Vámonos y los próximos días A ver o que nos Και I como un lado ¿De acuerdo? Y a quién no